Saludos a todos y bienvenidos a la segunda parte de nuestro curso sobre el Renacimiento, dedicado a la filosofía de Giovanni Pico de la Mirándola, filósofo conocido como el Príncipe de la Concordia. Este bellísimo honor se debe al hecho de que fue el autor del llamado Discurso sobre la Dignidad del Hombre, principal oda al antropocentrismo y base del pensamiento antropocéntrico de muchísimos filósofos posteriores y pensadores capitales, como por ejemplo Galileo, Leonardo da Vinci, Leibniz, Spinoza e incluso Kant. Todos ellos leyeron con fervor esta maravillosa poesía a la grandeza del hombre que hoy vamos a conocer. Muchas veces elijo para nuestras sesiones una obra de arte para que nos acompañe y nos inspire. En este caso he elegido para vosotros este hermosísimo retrato de joven desconocido de Botticelli. Su sencillez, su juventud, su serenidad y su belleza fresca condensan muchísimos de los rasgos del Renacimiento que hemos visto en las sesiones anteriores. Ahora ya no será un dios o una sacerdotisa inspirada divinamente la que ilumine nuestro camino, sino un ser humano, un simple ser humano cuyo rostro y cuya belleza terrenal cubre por completo este lienzo. Nos mira fijamente con la calma y el desafío de una modernidad que está a punto de comenzar. Un ser humano que ya no es un cuerpo destinado al dolor y a la pérdida, sino un nombre restituido que ostentará como nunca su dignidad. Empecemos con el pensamiento del príncipe de la concordia y del filósofo que restituyó esta dignidad al ser humano. Antes de iniciar el estudio de la filosofía de nuestro primer protagonista individual del curso, os invito a que echemos una brevísima mirada hacia atrás y nos recuperemos un poco de todas las cosas nuevas que hemos estudiado en la primera parte. Como pudimos ver, lejos de iniciarse una nueva época de laicidad y de separación de los elementos sobrenaturales en un camino glorioso hacia la revolución científica, el Renacimiento de los siglos XV y XVI engrosó sensiblemente el catálogo de supersticiones de Europa. La mezcla de elementos paganos, no solamente grecolatinos sino también orientales, bueno, o supuestamente orientales, se refleja en todo el pensamiento renacentista. Nosotros nos vamos a centrar en la filosofía y vamos a ver la referencia constante a los textos que hemos estudiado en la parte anterior, pero también permearon la literatura, la poesía y también el arte. De hecho, todos hemos visto elementos herméticos en el arte y de estas espiritualidades egipcias y orientales, pero no nos hemos fijado. Vamos a verlo a continuación. A lo largo de la primera parte, todas nuestras sesiones estuvieron acompañadas por una misteriosa figura pintada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Aquí la tenéis. Efectivamente, se trata de un detalle que he extraído de la Capilla Sixtina, la capilla situada dentro del Vaticano. Pero ¿sabéis qué es este personaje? ¿Sabéis a quién representa? La Capilla Sixtina era un espacio dedicado para ceremonias solemnes en el Vaticano y, entre otras cosas, para la entronización de los papas. Así que estamos en un lugar cargado de simbolismo religioso. Pero ¿quién es esta misteriosa mujer que sujeta un libro? Se trata de la Sibila Libia. Las Sibilas, como bien sabéis, eran sacerdotisas, pitonisas que actuaban como intermediarias entre los dioses y los hombres. La más famosa pitonisa de la cultura occidental es la pitonisa del oráculo de Delfos. El templo de Delfos constituía uno de los lugares más sagrados e importantes para la Iglesia clásica. A este templo iban constantemente los políticos, los filósofos, todos los sacerdotes e incluso las personas normales para hacer consultas en Delfos al dios Apolo acerca del futuro. Allí lo que se hacían eran sacrificios y las personas que acudían tenían que pagar una cantidad de dinero y la pitona entraba en trance. Según las investigaciones, al parecer, del suelo en el que estaba situado el oráculo emanaban algún tipo de gases sulfurosos que hacían que, digamos, la pitonisa se intoxicara y pegara unos gritos y unos brincos bastante interesantes. Ella, pues, hacía esta especie de trance y los sacerdotes interpretaban, a cambio de una suculenta cantidad de dinero, los gritos de la pitona, siempre de forma enigmática y paradójica. La sibila libia que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina era la pitonisa de otro templo diferente. Hemos visto en la parte primera del curso la importancia de los oráculos caldeos, de los himnos órficos, pero sobre todo de los textos herméticos que se atribuían a ese misterioso personaje, mezcla de dios egipcio Thoth y del dios griego Hermes, que, según pretendían esos textos, era un sabio egipcio conectado con la antigua sabiduría. Pues bien, la sibila pintada por Miguel Ángel en la Capilla es la pitonisa del templo de Amón Zeus en el oasis de Siwa. ¡Qué raro! ¿Qué hace la pitonisa de una religión que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo en la Capilla Sixtina? ¿Es que no os habíais fijado? El oasis de Siwa era un centro espiritual situado en Libia que tuvo un enorme peso a lo largo de la antigüedad. Por ejemplo, fue el lugar al que acudió Alejandro Magno para consagrarse Dios. De hecho, él fue al oráculo y pidió a la pitonisa que le dijera si verdaderamente era hijo de los dioses. La respuesta que le dio la pitonisa no lo conocemos, pero después Alejandro empezó su conquista del Este. Lo más importante de esta figura simbólica que encontramos en la Capilla Sixtina de la sibila Libia es que sostiene un libro. En la iconografía clásica de la Edad Media y también del Renacimiento, todos los personajes que sostienen libros simbolizan la posesión de sabiduría, contienen sabiduría, en este caso revelada, que ha sido recogida en un libro. Pero claro, recordáis, estamos en la Capilla Sixtina. ¿Cuál es el libro que contiene la sabiduría revelada para los cristianos católicos? Evidentemente la Biblia, pero ¿qué diablo sostiene la sibila en sus manos? No se trata de la Biblia, sino del reconocimiento por parte de los propios cristianos debido al inmenso influjo de estas religiones orientales, de estas supuestas religiones orientales, de la existencia de verdades atentos reveladas por canales no cristianos. Es decir, verdades religiosas y espirituales que fueron revelados por otros dioses a otro tipo de sacerdotes en el marco de otras religiones constituyen verdades aceptables e importantes para el catolicismo. A este fenómeno se le llama sincretismo, es decir, la mezcla de distintas religiones y espiritualidades en una sola religión. ¿A que os sorprende? ¿A que no esperabais esto en el Vaticano y en el cristianismo? Pero si la sibila libia no os parece suficiente, fijaros en la siguiente imagen. Efectivamente, es la basílica de San Pedro del Vaticano, ese hermoso palacio que le causó bastantes problemas a la iglesia católica debido a la excesiva otorgación de bulas para su construcción. Pero fijaros, ¿qué hay en medio de la plaza que se sitúa delante de la basílica de San Pedro? ¿Qué hay en el centro, en el corazón de la cristiandad? Fijaros bien, fijaros bien, un obelisco, un auténtico obelisco egipcio. Pero vamos a ver, ¿qué hace un obelisco de una religión completamente diferente en el centro de esta plaza? Está allí, si vais ahora mismo lo vais a encontrar. Seguramente hayáis ido y habíais visto un bonito obelisco y no os habíais fijado en esta cuestión. La plaza de la basílica de San Pedro no es la plaza de la Concorde de París, no es la plaza de la Concordia en la que Napoleón colocó el obelisco a modo decorativo por sus conquistas. No, no. Estamos en el corazón de la cristiandad y tenemos un inmenso obelisco egipcio. Os llamará la atención saber que este obelisco precisamente fue traído del Circo Máximo de Roma, donde había sido colocado hacía muchos siglos por Nerón. Nerón, el gran perseguidor de los cristianos. Y fue traído, como os digo, del Circo Máximo por orden de los papas que se encargaron de la construcción de la basílica de San Pedro, profundamente influenciados por el hermetismo y se pidió que fuera colocado en el centro de esta plaza. Efectivamente, en la punta del obelisco podéis ver que hay una cruz, pero el resto del obelisco está intacto con sus jeroglíficos y con toda su carga espiritual egipcia. ¿Qué estaban haciendo los cristianos? Lo que os dije. No es posible entender el Renacimiento, ni el arte del Renacimiento, ni la filosofía, ni la literatura, si no tenemos en cuenta esta inmensa mezcla sincrética de pensamientos que incluyen estos falsos textos orientales. Genial, ¿no? Bien, nuestro primer autor, Giovanni Pico de la Mirándola, es la representación máxima de este espíritu renacentista que estoy intentando transmitiros, porque en su obra se expone de forma magistral y a veces extremadamente sorprendente este sincretismo de ideas que bullen y que hemos visto en las sesiones anteriores. Pico fue, por su increíble cultura y por su insaciable curiosidad, el verdadero paradigma de hombre renacentista, de hombre del Renacimiento, un calificativo que hoy en día, en fin, otorgamos a cualquiera, pero que os aseguro que en su época era bastante difícil de conseguir. Vamos a quedarnos impresionados con su juventud y con su sabiduría. Nuestro autor fue al mismo tiempo el artífice teórico del antropocentrismo que se desarrolló en el Renacimiento y que llenó toda la modernidad. A él, exactamente a él, le debemos, debido a su reinterpretación del Génesis, la concepción del ser humano como cima de la creación. Muchas veces creemos que esta visión de que el hombre es lo más grande de todo lo creado por Dios es una concepción medieval, en absoluto. Lo hemos visto en sesiones anteriores. Para la Edad Media, el ser humano es un ser culpable, que tiene que ser castigado por la justa ira de Dios. Para poder colocarlo en la cima, para poder colocarlo como la criatura más digna, más maravillosa de la creación, como decía, recordáis en los textos de Asclepio, es necesario hacer una revolución dentro del pensamiento cristiano. De hecho, la transformación de la imagen del hombre llevada a cabo por pico de la mirándola, por la cual se saca al ser humano de esa miseria medieval y se le coloca en un puesto de dignidad, no sólo de dignidad sino de superioridad, de cima, explicará algunos de los problemas que tendrá posteriormente la modernidad, por ejemplo, con la ciencia y con el tratamiento de la naturaleza. Como bien sabéis, en la Biblia, y sobre todo después de la interpretación ofrecida por Giovanni Pico de la mirándola, Dios le dice al hombre que ha creado el mundo para su uso. Es decir, los peces del mar, los animales de la tierra, el agua, todo fue hecho por Dios en esta interpretación para que el ser humano lo use y se multiplique. Fijaros, los problemas que tenemos hoy en día con el ecologismo, con la destrucción del planeta, pasan precisamente por la exacerbación descontrolada de esta idea de pico de la mirándola de que el ser humano es la cima de la creación. Evidentemente, cuando esta idea nació era muy necesaria. El hombre salía de un periodo de oscuridad, de humillación, pero a lo largo de la modernidad, esta idea, y veremos cómo parte del proceso se inicia en el propio Giovanni, se fue exagerando y olvidamos, hoy en día ya no lo sabemos, de dónde salió, de dónde partió esta reacción, esta necesidad de restituir la dignidad del hombre que hoy en día ha hecho un daño casi irreversible al planeta. Todo parte de una interpretación, atentos, de la Biblia. Vivimos en una sociedad laica en la que los estudios eclesiásticos evidentemente ya no se dan y ya no interesan, pero un estudio serio que cuente también no solamente la mitología griega, sino también el conjunto de pensamientos cristianos que se han desarrollado en la historia de Europa, nos puede hacer entender mejor el estado en el que estamos actualmente. La amnesia es el peor de los males porque nos condena a repetir la historia. Pico de la Mirándola nació en el año 1463 en la población italiana que le da su nombre, Mirandola, cerca de Ferrara y Bolonia. Pico nació en el seno en una familia muy rica y al ser el menor de cinco hermanos le correspondía, dadas las modas de la época, la carrera eclesiástica. A la edad de sólo 14 años, Pico de la Mirándola inició sus estudios de derecho en la famosa Universidad de Bolonia. Sin embargo, un año después falleció su madre y bueno, quizá Pico hiciera esto por amor a ella, así que una vez fallecida su madre decidió dejar los estudios de derecho y empezar estudios filológicos en la Universidad de Ferrara. Un año después se marchó a Florencia porque ya había terminado sus estudios, veréis que era un estudiante brillantísimo, seguramente un niño súper dotado. Ya os digo, un año después dejó la Universidad de Ferrara y se marchó a Florencia, lugar en el que entró en contacto con la famosa Academia Florentina. Antes de continuar con la biografía y la filosofía de Pico de la Mirándola, quiero que dediquemos unos minutos a esta institución, la Academia Florentina, porque se trata de uno de los lugares que más influjo han tenido sobre el desarrollo intelectual de Europa. Si hoy tenemos la ciencia que tenemos, si hoy tenemos el arte que tenemos, incluso concepciones políticas fundamentales se debe a esta institución, a la Academia Florentina, fundada por la familia Medici. ¡Gracias!